Parte 2 haciendo este figurín desde cero Y este va a ser el figurín que vamos a hacer, que vamos a pintar el día de hoy Y vamos a hacer la textura de encaje en blanco que me parece ideal y muy retadora Este es el figurín que hicimos en la parte 1, si no lo han visto y quieres irlo a ver Acá te lo dejo para que vayas desde el principio Lo primero que vamos a necesitar son marcadores en base de alcohol ideales para figurines, para pintar moda Y vamos a coger una hijita aparte para pintar con esos colores que necesitamos Y vamos a hacer la piel, necesitamos más o menos 3 tonos de piel o 4 Dependiendo la profundidad que queremos hacerle a nuestra piel del figurín Entonces acá estoy más o menos escogiendo qué tono, el tono más clarito, un tonito más subido Un tonito más subido y uno, un poquito, dos o tres tonitos más subidos para que se note el cambio Volvemos a nuestro figurín y empezamos con nuestro marcador más clarito Que es el P910 de la marca Tombow, que son ideales para figurines, para arte Y empezamos la primera base del figurín Estos marcadores de por sí se secan muy rápido Entonces la idea es hacer líneas, no nos quedarnos en el mismo punto y en el mismo punto Sino que es agilidad en nuestra muñeca, pasar por todas partes, intentarnos salirnos Intentar solo pintar la piel y no pasarnos al cabello o a la ropa Ya que la ropa es blanca y es fundamental que no la ensuciemos con otros colores Aquí estamos pintando esta parte de la transparencia del encaje Porque si se ve la piel, les voy a poner por aquí la imagen que vamos a realizar Que es el diseño que hicimos en la parte 1 Para que tengan una idea más o menos por qué la piel en ese punto Y en esa parte de la prenda Son trazos grandes, trazos seguidos con estos marcadores Los invito que si nunca lo han utilizado o apenas están empezando con este mundo de la moda Ensáyelos en bolitas, en cuadritos, en un ojito para que vayan soltando Y sepan más o menos cómo se manejan, cuánto es el tiempo de secado Porque como hay muchas marcas, también hay diferentes formas de usar cada marca La primera base va a ser completa en todo el figurín Que es el color más claro Luego iniciamos con el segundo color más oscuro Y vamos a empezar a hacer sombras Por dónde sale el sol y dónde está la sombra de nuestro figurín Para mí la sombra va a estar en el lado izquierdo del figurín Entonces digamos en la zona del cabello, en la zona del cachito del pelo En la parte de los senos, las clavículas O sea, todo ese costado iría con sombra Tratamos de hacerla un poco más gruesa Porque entre más subamos el color Más pequeño va a ser el espacio que pintemos Esto lo hacemos por todo el cuerpo No le tengan miedo si se ve muy marcado Porque igual cuando empecemos a jugar con los colores después Esto va a hacer que se acentúe un poco más Vamos a coger el otro marcador Que vamos a utilizar Les voy a dejar todo lo que utilicé en la caja de descripción Para que sea muy fácil Y no se enreden un poquito en el video Ya cogimos un tono más oscurito Entonces empezamos a jugar de nuevo con las sombras A crearle dimensión a nuestro figurín Eso es lo que intentamos hacer Y lo que hacemos en este momento Es jugar también con los colores que escogimos para la piel Que nos falta de qué color Si necesitamos un poquito más de profundidad Si necesitamos un poquito más de esa sombra Para que se vea mucho más dimensión al cuerpo Recuerden que son trazos pequeños Estos por lo generales Estos marcadores tienen dos puntas Que son la gruesa y la delgada Que es tipo pincel Son perfectos para pequeñas partes Iniciamos con el cabello Vamos a dejar un espacio blanquito en la unión Como donde partimos la cola Porque es así La piel se ve un poquito Y no se ve el pelo en toda la cabeza Creamos una base Y ya empezamos a jugar con diferentes tonos Para hacerle líneas del cabello El cabello se forma en líneas Para que quede con textura No es un color sólido Es un color con textura Entonces vamos a empezar a jugar con diferentes tonos de café Para crear esas dimensiones Y esas luces, oscuridades de nuestro pelo Acá igual les trato de mostrar todos los marcadores Que estamos utilizando Para que tengan una base Pero igual la idea es que ustedes busquen los tonos Que quieren hacer su cabello o su piel Y jueguen entre esas Necesitamos más o menos De tres a cuatro tonalidades del mismo tono Creo que repetí mucho Pero sí necesitamos cuatro tonalidades Para jugar con ellas La luz La sombra Al contrario Que la piel La piel es sólida Es un color uniforme Con luz y sombras Pero el cabello son partes Entonces por eso Lo hacemos Rayita por rayita Para crear esa estructura del cabello Y que se vea mucho más real proper Jamaican Laая Le pardon La pρό taxes La clarga Ver La pintar un figurín es de tiempo dedicación relajación y pequeños detalles y también es aprender a jugar con los materiales que tenemos ahora vamos a iniciar con la prenda súper importante vamos a utilizar un tono de gris muy claro para toda la prenda el problema de pintar blanco es esta tela igual pienso que el blanco también tiene las oscuridades y luces que necesitamos plasmar en nuestro figurín ya que hicimos nuestra base empezamos lo mismo con las sombras de nuestras prendas con un tono más oscuro un tono gris también se puede hacer sombras en blanco con tonos azulejos dependiendo de que le queramos mostrar al aprende como lo queremos reflejar iniciamos con los colores yo voy a utilizar prisma color premier escogemos los tonos para la piel ahora vamos a hacer lo mismo pero con colores recuerden que en pequeños círculos no marquen demasiado la hoja no den no le den mucha fuerza al color porque eso hace que sea mucho más difícil colocar tono sobre tono y crear una gama difuminada de colores entonces con este primer tono vamos a crear una piel uniforme vamos a hacer lo que hicimos con el primer marcador que fue un tono en bloque recuerden en círculos suave para poder crear esas dimensiones con más colores porque a veces no sé si les ha pasado que cuando pintan muy duro se queda pastoso después de que quede pastoso es súper difícil que pegue otro color ya cogemos un tono más oscuro en esta vez vamos a utilizar tres tonos de colores un tono muy piel un tono medio y un tono más cafezudo con este vamos a crear las sombras que ya hicimos con el segundo marcador vamos como a pintar sobre ese marcador sobre ese segundo marcador para que la textura para que a la vista sea mucho más lindo el marcador yo creo que estas dos herramientas marcador y colores es súper buen complemento y o sea hace que todos los figurines sean súper bonitos entonces experimenten con esas dos técnicas juntas como les digo yo y les recomiendo un buen espacio de trabajo con buena iluminación una velita prendida tu bebida favorita buena música para que estos momentos de inspiración donde estemos creando diseñando sea mucho más amenos y la creatividad sea flor de piel ahora vamos con el último tono que este es más cafezudo como rojizo y vamos a hacer la sombra más oscura esta sombra más oscura es mucho más pequeña es más bien una línea como tal son en puntos muy estratégicos no es en toda la sombra y ese último se va a difuminar con un difuminador especial para colores que me encanta para terminar la piel y que se vea mucho más bonita y que tal vez no se vea rayada o no se vean los tres tonos sino que sea muy difuminada esto es de los que le habla el difuminador yo lo conozco así lo pueden conseguir en tiendas de arte en diferentes tamaños me gusta este delgado para los figurines y empezamos con fuerza a difuminarlo por eso es que no lo podemos hacer tan fuerte el color porque no nos deja difuminar eso lo hacemos en todas las partes y más sobre el color más oscuro que acabamos de poner en la piel esto es un paso un poquito demorado pero les aconsejo que lo hagan con mucha paciencia a mí me encanta pasar ya con el tono más oscuro como unas líneas marcadas y esas no difuminarlas ya es un gusto personal como les decía desde el anterior vídeo ya uno les va cogiendo como el ritmo que les gusta que no le gusta digamos yo no les hago ojos no les hago manos entonces como empezar a jugar con tus gustos y encontrar tu estilo personal vamos con un tono rosado para la boca vamos a terminar como la parte del rostro y luego seguimos con la ropa interior vamos a pasar primero en blanco exacto ese tono base que vamos a llevar por toda la prenda recuerden que también la parte que tiene la piel se necesita el blanco porque es una tela aunque es traslúcida esa ese encaje también se ve la piel y se ve el blanco entonces vamos a pintar a mí me encanta también esta técnica que es poner una tela de encaje por debajo y hacerlo como durito con el lápiz para que quede marcado unas franjas en el figurín esto se debe hacer con un papel más bien delgados con buena punta en el lápiz y con un poquito de fuerza para que se marque como ladeado como la pieza es tan pequeña en el figurín no quedó tan marcado pero si quieren ver cómo se ve eso es verdad en mi próximo vídeo les voy a enseñar unos estampados grandiosos donde les muestro esta técnica y se ve paténtico como la malla el encaje entonces me parece muy chévere está como esta técnica ahora vamos a hacer esas sombras con un color gris blancuzco más bien y seguimos con el cabello antes de seguir con el encaje de nuestra prenda vamos a hacer lo mismo vamos a tener como una base pero esta base va a ser uniforme como en todo el cabello para poner uniforme como todos los marcadores que utilizamos para crear volumen y luego vamos a pensar a crear ese volumen a realzar el cabello a crearle tridimensionalidad a esto con líneas líneas en diferentes tonos con el movimiento del cabello no son líneas rectas son líneas curvas con movimiento para dónde va el cabello para dónde va la línea y así poco a poco con diferentes sonos vamos creando la estructura del cabello una de las cosas más difíciles para mí es el cabello me parece demasiado complicado para que quede en excelentes condiciones para que se vea demasiado lindo por supuesto las manos nunca pude con ellas como que no me apasionaba hacerlas entonces las omito porque no es mi parte potencial de un figurín y los ojos en realidad me encantaba hacerlos pero encontré esta manera y así me quede vamos a utilizar tinta china blanca y un pincel esta es una parte para hacer ese encaje blanco que es tan complicado ya que con un lápiz blanco a veces esos lápices blanco no escriben o el color no marca bien entonces vamos a pensar a crear esos arabescos de nuestra textura de la tela en toda la parte que va vamos a hacer los encajes en nuestro busto en nuestro centro que se hace blanco potente del encaje esto lleva tiempo y dedicación hay que coger mucho producto y tener cuidado que no tirar como mucho producto a la hoja pero necesitamos mucho producto para la pigmentación o muchas veces debemos aplicar y aplicar y aplicar hasta que se torne un tono más blanco y más potente les recomiendo que para eso se tomen su tiempo para que no la vayan a dañar ya estamos en el último paso entonces para que todo quede perfecto el encaje simplemente son arabescos punticos rayitas como que no no necesita tanto detalle o no necesita tanta perfección para verse como un encaje antes un poquito desordenado se logra ver más un encaje y acuerden que ya hicimos una pequeña textura antes con el color blanco y ya estamos terminando nuestro figurín a mí me ha encantado espero que les guste si quieren más técnicas más diseños como hacer transparencias o como hacer satín como hacer denim en los comentarios los leo y este es un espacio enfocado solo a moda a diseño figurín corte confección moldería y espero que les guste mucho y así quedó nuestro figurín a mí me encantó espero que a ti también te hubiera gustado miren esa textura tan linda como quedó a mí me gustó demasiado o sea siento que le da ese toque perfecto y eso ha sido todo por hoy ese figurín desde cero espero que les gustara este contenido comentaba bastante y qué otro contenido te gustaría ver